16 el ejercicio además recuperé todos mis libros ahora que los tengo a la mano el número que recién dijiste es de la edición 12 o la 13 pero voy a leer que también es la décima y tercera es 16 sería dice el edificio más alto del mundo empieza diciendo tiene que ser cercana en la décima y tercera uno o dos más arriba o más abajo el 17.16 el edificio más alto del mundo de acuerdo con ciertos estándares arquitectónicos en Taipei 101 en Taiwán por una altura de 1671 pies suponga que esta altura se midió en un fresco día primaveral cuando la temperatura era de 15,5 grados celsius bueno voy a ir dibujando lo que veo este edificio está anclado aquí en el suelo y es el más alto del mundo tiene esta altura dice de 1671 pies se nota que ya la decimos segunda edición si por qué por qué que pasó todo sí bueno está bien era era vamos a poner el edificio que era el más alto del mundo cuál es ahora el más alto del mundo quién sabe cuál es el más alto del mundo yo no sé en realidad el nombre no me viene pero yo al menos sé que creo que el edificio más alto del mundo está en Dubái ok bueno un buen dato vamos a vamos a ver pero pero bueno para los fines del trabajo ahora mismo sería el ex edificio más alto del mundo o de no sé ni cuándo habrá sido esto pero la temperatura inicial en ese momento se midió 1671 pies y la temperatura ese día de la medición era 15 5 grados celsius de acuerdo no pueden no pueden hacer que sea demasiado como que la altura sea entre los edificios más altos sea muy cercano porque un día de calor en un lugar y un día de frío en otro lugar se destronan algunos bueno resulta que este edificio entonces se midió a los 15,5 grados ¿sí? y dice que podría utilizarse como una como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano midiendo con cuidado su altura suponga que usted realiza esto y descubre que el Taipei 101 es 0,471 pies más alto que su altura inicial o sea a esa temperatura del día caluroso el edificio se midió de vuelta y se encontró que es más alto de la temperatura final y se dice que son 0,481 pies más alto o sea esta distancia nuestra diferencia de altura es esto esto es delta altura igual a 0,471 ok se pregunta ¿cuál es la temperatura? suponiendo que el edificio está en equilibrio térmico con el aire y que toda su estructura está hecha de acero ¿de acuerdo? entonces está hecha totalmente de acero ¿qué dato nos da con eso? nos dice el coeficiente alfa al decirnos que es totalmente de acero nos está diciendo cuánto vale alfa para saber su valor tenemos que mirar en la tabla en la tabla de alfa recuerden que para variaciones de temperatura menores a 100 grados la variación de la longitud de una barra o de un cuerpo que se puede aproximar como una barra es directamente proporcional a la variación de temperatura es a la longitud inicial y al coeficiente de función lineal alfa estoy buscando aquí alfa aquí y el acero es de 1,2 por 10 de la 5 entonces alfa del acero es igual a 1,2 por 10 a la menos 5 que alina a la menos 1 ¿de acuerdo? ese sería el coeficiente de expansión lineal como dijimos si la variación de temperatura es menor a 100 grados entonces la variación de longitud delta L es directamente proporcional a L sub 0 a delta T la variación de temperatura y a alfa ¿si? la longitud inicial serían 1670 y vamos a notar aquí 671 pies entonces ¿cuánto va en la temperatura en el día caluroso? alfa despejamos aquí delta L sobre alfa sobre L sub 0 igual a delta T delta T dijimos que es temperatura final menos la temperatura inicial que es un dato menos 5,5 grados ahí ¿cuánto vale delta L? delta L dijimos es cuando estábamos trabajando en pies pies delta L están pies L sub 0 están pies entonces no es necesario convertir podemos dejar así alfa es 1,2 por 10 a la menos 5 y L sub 0 es 1671 pies igual a T final menos T y un 0 puedo despejar ya de aquí T final hago menos más igual a T final entonces de final igual calculen eso por favor ok ok le sale 38,98 38,98 podemos redondar entonces 39 grados 38,98 y la otra cifra la siguiente 8 39,0 grados celsius esa es la temperatura de 15,5 en el día prima o algo dice en el día caluroso de verano que se mide alcanza casi los 40 39 grados entonces suponiendo que bueno está hecho totalmente de acero en general los edificios son una mezcla de varios materiales pero es una buena estimación de repente y una buena observación que que varía observar que varía la longitud con la temperatura y las horas grandes más importantes de la variación como decía cuando tenemos horas grandes es necesario obligatorio digamos observar las cuestiones térmicas o las expansiones térmicas porque de lo contrario se puede fracturar nuestra estructura depende de lo que estamos haciendo indudablemente pero cuando la obra es grande tiene dimensiones importantes la expansión térmica es importante y se debe dejar importante decimos un centímetro que se abra una pared un centímetro es mucho verdad si le damos una junta de expansión bueno que se desplace una junta no es grave porque se puso a propósito en el edificio hay varias juntas de expansión y la obra es mediana es un ejercicio sencillo directo de cálculo pero para ir entrando en el tema vamos a hacer otro cambio el fondo o cambio la hoja hay que darle ahí arriba la flechita para ir a la segunda hoja ok todavía no llame la lista chicos voy a llamar hoy voy a llamar al final bueno otro sencillo 17 vamos a hacer el 17.24 de la décimo segunda 17.24 dice un tanque de acero se llena totalmente con 2,80 metros cúbicos de etanol cuando tanto el tanque como el etanol están a 32 grados celsius una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado a 18 grados celsius que volumen adicional de etanol podrá meterse en el tanque aquí tenemos dos materiales que presentan cada uno su coeficiente de expansión un coeficiente diferente entonces cada uno de ellos se va a expandir o a contraer de manera diferente lo que nos está pidiendo es que encontremos después de la de la contracción cuánto espacio más tenemos para para meter etanol y bueno voy a ilustrar yo me lo veo algo algo como esto tenemos un tanque así está lleno dice de etanol voy a poner de un color celeste el etanol está lleno está por aquí voy a poner que hay la misma cantidad de etanol que o el volumen etanol cubre todo el tanque algo así no se ve lo que escribí o yo no me voy a hacer el que no ve tienes que entrar ahí en el link que está o entraste recién verá te voy a compartir hay un link del jam en el jam board hay que voy a copiar de vuelta tenés que cambiar de página también tenés que cambiar de página si es que ya estás en el jam tenés que darle la flechita arriba para pasar a la siguiente página ¿de acuerdo? ¿ya ves? bueno creo que sí entonces está el etanol ¿sí? que llena el tanque y esto se hizo a cierta temperatura de dice la temperatura es inicial era de 32 grados celsius o sea la temperatura inicial es de 32 grados celsius el volumen original digamos era igual al volumen inicial del etanol es igual al volumen inicial del tanque bueno así ambos tienen un volumen igual a la temperatura inicial luego dice que no sé la forma exactamente cual el tanque pero voy a simbolizar su reducción aquí disminuyendo un poquito su altura así algo así el tanque disminuyó su volumen y también el etanol pero el etanol recuerden recuerden que los líquidos generalmente los líquidos tienen alfa los coeficientes de dilatación en este caso sería ya el volumétrico o beta mucho más grande que los sólidos entonces generalmente los líquidos se contraen y se dilatan más entonces es de esperar que de repente el etanol esté por decir por poner una cosa exagerando algo así el etanol está con un volumen menor todavía entonces este sería el volumen final de etanol y este sería el volumen final del tanque este volumen aquí lo que vario el volumen que vario o cuanto más etanol podría meter ahí eso es lo que nos está pidiendo entiendo entonces la idea es el de ver un poquito de mi pedón este rojo sería el volumen que buscamos la variación de volumen ok bueno sabemos también que si las variaciones de temperatura son relativamente pequeñas relativamente pequeñas que significa menor a 100 grados si la variación de temperatura es menor a 100 grados entonces la variación de volumen es directamente proporcional al volumen original directamente proporcional a la variación de temperatura y directamente proporcional al coeficiente de expansión volumétrica o volumétrico beta cada sustancia tiene su propio coeficiente entonces voy a poner aquí el coeficiente de expansión beta para el etanol para el etanol dice que es 75 por 10 a la 5 a la menos 5 y el beta para el acero dice que el tanque es de acero beta del acero es 3,6 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 ok esto está todo bien termino 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 entonces la variación de volumen de cada uno de cada una de estas sustancias es directamente proporcional a la beta a su beta correspondiente a su temperatura o su variación de temperatura y a su volumen original hay que calcular por separado la variación del volumen del etanol es igual entonces a beta del etanol por d sub 0 del etanol por delta t del etanol ¿cuánto sale esto? variación de volumen del etanol es igual beta del etanol 75 por 10 a la menos 5 por el volumen original el volumen original dice acá dice 2,8 no puse eso el 24 dice 2,80 metros cúbicos el volumen original es 2,80 metros cúbicos entonces es 2,80 por la variación de temperatura es la temperatura final 18 grados menos la temperatura final en la temperatura inicial dividen 32 ¿cuánto sale delta B? calculen por favor 75 por 10 a la menos 5 profe sale menos 0,3 0,3 menos 0,03 menos 0,03 así así mismo y otra cibra más antes del 3 sería el con el redondeo decirme un poco más para poner más aquí 2 más ok el número real sería menos 0,0294 sería el número real así sí entonces ya en metros cúbicos esto se puede aquí fíjense tenemos que correr la coma sería si podemos dejar eso es la respuesta o también podemos redondear y decir bueno 2 1,2 29,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos lo mismo o pueden pasar al litro también si quieren bueno y ahora falta esto sería para etanol para el etanol para el tanque cuánto sale cuánto sale delta B para el tanque hay que hacer lo mismo pero para el tanque beta del tanque por volumen inicial del tanque por variación de temperatura del tanque delta B del tanque aquí es igual beta del tanque 3,6 por 10 a menos 5 por el volumen original que es igual por delta T también que es que es igual y diría menos 14 ¿cuánto sale la variación del volumen del tanque? sale menos 1,41 por 10 a la menos 3 menos 1,41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sí bueno y ahora eso todavía lo que nos pide ahora es realmente esta variación de volumen que está ahí en rojo que sería la diferencia de los volúmenes finales ¿verdad? porque al final lo que queda ahí es una diferencia de volumen lo que finalmente necesitamos calcular es igual a volumen final menos volumen inicial y volumen final del tanque menos el volumen inicial del tanque ¿sí? o mejor el volumen final del tanque menos volumen inicial del etanol lo que queremos realmente es este volumen final que es digo bien volumen final del tanque que sería todo esto del volumen del tanque todo lo que está en negro menos todo el volumen que está aquí en celeste que es el volumen final del etanol ahí está esa es la variación de volumen que marque ahí como del tab el volumen final sería el volumen inicial más la delta de volumen del tanque menos el volumen inicial del etanol y más delta del volumen del etanol entonces lo que estoy buscando es delta B igual a ver si 0 se puede cancelar y queda delta B del tanque menos delta B del etanol menos 1,41 por 10 al menos 3 del etanol entonces es menos 41 por 10 al menos 3 menos menos 2 9 9 9 4 por 10 11 así ¿verdad? el etanol valió muchísimo más que el tanque ¿cuánto el etanol entonces entra? ¿cuánto el etanol 9,4 menos 1,41? sale 0,02 799 así sería 20 7,90 28 20 28,0 por 10 al menos 3 o sea cambió el volumen que tenemos disponible ahora son aproximadamente 28 por 10 al menos 3 metros cúbicos esto puede pasar a litros ¿cuántos litros serían estos? querían un litro de algo un poquito 100 centímetros sería dividido ¿cuántos harían en litros? querían 28 litros ¿verdad? 29 28 litros decímetro cúbico no hay litros por acá sí decímetro cúbico un decímetro cúbico es un litro ¿cuánto sería eso en litros? ¿cómo podemos hacer para convertir eso en litros? ya está el resultado ahí aquí lo vamos a poner en litros para para desempolvar eso entonces tendríamos que multiplicar eso por convertir un litro equivale por ejemplo a un decímetro cúbico o a mil centímetros cúbicos también ¿sí? no importa creo que son 28 litros 10 a la menos 3 y metros cúbicos entonces la variación de volumen del tanque ¿sí? 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 menos 1,41 ¿verdad? se disminuyó su volumen pero la cantidad de etanol que entra debido a que también valió la cantidad de etanol que teníamos valió una cantidad de menos 0,029 ¿verdad? 29,4 por llegar a menos 3 eso dio lugar a o daría lugar a que podamos 28 litros 28 litros más si lo hiciera bueno algo algo parecido por ejemplo ocurre de repente con los tanques de combustible de los autos no sé si alguna vez notaron que en algunos días parece como que cuando carga el combustible parece como que entra más como decir más litros y otro día entra menos litros o parece también que alguna en algunas épocas del año como que das más kilómetros por litro y en otras épocas del año das menos kilómetros por litro ¿sí? de repente si el tanque no está bien bien sellado y no tiene el mecanismo de recuperación de vapores aparte de que podría estar escapando el vapor el volumen puede cambiar por la expansión y la dilatación bueno este es otro ejercicio directo de aplicación ¿verdad? vamos a hacer otro más ¿qué tal estamos? estamos ya 30 32 bueno con 32 ya solemos estar para ya preguntarle a un saludo bien que no más un ratito bueno estamos en la B podemos estar 40 ayer estuvimos 40 30 40 no creo que estamos ya subiendo 7 mientras tanto vamos a hacer otro ejercicio un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito dice si un área medida en la superficie de un cuerpo sólido es A sub 0 a cierta temperatura inicial cambia en delta A cuando la temperatura cambia en delta T demuestre que delta A es igual a 2 alfa por A sub 0 por delta T donde alfa es el coeficiente de expansión lineal después dice B una lámina circular de aluminio tiene 55 centímetros de diámetro y 15 grados celsius cuánto cambia el área de una cara de la lámina cuando la temperatura aumenta a 27 5 grados celsius entonces cómo podríamos demostrar eso cómo podríamos demostrar eso creo que había un no sé si le fórmula o ecuación para sí y aquí está esta vez nosotros queremos demostrar que eso es así usando la expansión lineal vamos a plantear a ver cómo hacemos la idea sería que si recuerdan hicimos para el volumen la otra vez de hecho está hecho en el libro lo que es para el volumen vamos a seguir un razonamiento similar y vamos a aplicar lo que estamos viendo de expansión y latación para encontrar entonces o para demostrar esto que está hecho nos dice que el área inicialmente es a sub cero en una superficie de un cuerpo sólido o sea el cuerpo sólido es un cuerpo en tres dimensiones en principio pero aquí estamos hablando de su área lateral su área superficial entonces se debe notar aquí esto es de la decimosegunda elige entonces la forma por ejemplo puede ser un cilindro entonces el área lateral del cilindro puede ser una esfera el área lateral de la esfera puede ser un cubo el área lateral del cubo eso es lo que está diciendo aquí si un área medida en la superficie de un cuerpo sólido es a sub cero o sea a sub cero es el área inicial inicial a temperatura t sub cero y cambia el área cambia en una cantidad delta a cuando t cambia en una cantidad delta t demuestre demuestre que delta a es igual a 2 alfa por a sub cero delta t eso es lo que hay que demuestre ok como como hacemos aquí hay que ver primero que el objeto es un objeto que en principio no conocemos su forma no sabemos si es un cilindro si es una esfera o que es lo que es verdad entonces aquí tenemos que considerar de alguna manera una forma general de calcular el área superficial y una forma que se suele usar es considerar que tenemos el área y podemos dividir esta área o podemos considerar que esta área está hecha o se puede calcular siempre multiplicando la componente o la dirección digamos una magnitud en la dirección x otra magnitud en la dirección y y todo esto multiplicando por un factor que vendría a depender del área por ejemplo no sé el área de una esfera se puede calcular como 4pi r al cuadrado donde podríamos decir que 4pi es el factor y r por r sería r en una dirección r en la otra dirección y el factor 4pi es el que finalmente nos da el área o podríamos decir que no sé el área de un cilindro que sería el perímetro de la base por la altura si si nos consideramos las tapas ahora la lateral y ahí podríamos decir bueno el perímetro de la base sería 2pi por r por la altura entonces sería 2pi sería como el factor y r por la otra dimensión sería lo que completa el área ¿sí? entonces podríamos decir que el área inicial se puede modelar como una cantidad por ejemplo a que es este factor multiplicado por x sub 0 y sub 0 que serían las dimensiones originales del del volumen y el área final y tendría también de repente un factor allí que podríamos decir que a también mantiene eso y x final por y final o simplemente x por y ahora entonces cada una de estas variables x e y ¿sí? se dilatan linealmente estamos suponiendo eso de la expansión lineal si delta t es pequeña la variación de temperatura es pequeña menor a 100 grados entonces podemos suponer que se van a dilatar linealmente si se dilatan linealmente podemos calcular delta x y delta y utilizando la proporcionalidad delta y va a ser igual a alfa por x digo delta x va a ser igual a alfa por x inicial por delta t ¿se entiende lo que digo? voy a escribir entonces si esto es podemos decir que y es x es x sub 0 más delta x ¿sí? e y es igual a y sub 0 más delta y ¿de acuerdo? la variación en la componente x tiene que ver con su propia alfa con su longitud original y con la variación de temperatura que va a ser la misma para los dos ¿de acuerdo? la delta y va a ser igual a alfa es el mismo material entonces sería el mismo alfa así ¿se entiende? entonces ¿qué es lo que queremos demostrar? queremos llegar a esto ¿sí? el delta área ¿cómo se puede describir? se puede escribir o el área se puede escribir como área inicial más delta área entonces el área inicial va a ser x sub 0 por y sub 0 y la delta área va a tener que ver con esta delta x y con esta delta y vamos a reemplazar entonces esto x igual a x sub 0 más x delta x es alfa x sub 0 delta t y es igual a y sub 0 más por delta t ¿sí? si multiplicamos x por y ¿sí? y multiplicamos por ese factor a tendríamos x por y por a voy a multiplicar de este lado igual igual a x sub 0 más alfa x sub 0 delta t por y sub 0 más alfa y sub 0 delta t por este factor es el área es el área final igual a igual a puedo sacar el factor común x sub 0 y me queda 1 más alfa por delta t lo mismo aquí puedo sacar el factor común y sub 0 y me queda 1 más alfa por delta t por y sub 0 y por a entonces el área final es igual a a por x sub 0 por y sub 0 por 1 más alfa por delta t al cuadrado el área final es igual a a sub 0 porque todo esto que está aquí es sub 0 por 1 más podemos desarrollar estos 2 alfa delta t más alfa delta t al cuadrado y aquí hay una aquí viene la clave si dijimos que alfa para los sólidos es pequeño cuando delta t es pequeño entonces el producto alfa por delta t tiene que ser chico tiene que ser pequeño o sea si alfa es 10 a la menos 5 y y delta t es digamos 1 por 10 a la 2 bueno el número es chico pero aún más chico o más pequeño es alfa por delta t al cuadrado o sea si el producto alfa por delta t es 1 por 10 a la menos 2 entonces al elevar al cuadrado va a ser más chico todavía entonces generalmente este término se puede despreciar este término se puede considerar 0 comparado con si eso es así si aproximamos entonces de esta manera podemos decir que el área final es igual a dos veces alfa por el área original por delta t que finalmente es lo que nos pide demostrar se entiende la idea aplicando entonces allí lo que vimos de dilatación lineal si podemos demostrar que la dilatación superficial es dos veces alfa por el área inicial por delta t que es similar a lo que vimos en así eso es siempre y cuando esto se pueda pero si hacen el cálculo por ejemplo alfa es del orden de 10 a la menos 5 para los metales entonces 10 a la menos 1 por 10 a la menos 5 podríamos decir y multiplican por la máxima variación de temperatura estamos hablando de variaciones pequeñas menores a 100 grados vamos a poner 100 entonces el número es 1 por 10 a la menos 3 1 por 10 a la menos 3 le vamos al cuadrado y sale 1 por 10 a la menos 6 1 por 10 a la menos 6 es mucho más chico que 10 a la menos 3 de ahí que sea válido despreciar ese término al cuadrado ¿entiendes la idea? hay una pregunta ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ok bueno ¿no hay pregunta? vamos a pasar antes a otro una más y no pedimos más ok gracias de repente quedó muy en silencio me pareció que eso me cortó bueno entonces sentimos eso son ejercicios relativamente sencillos pero que son bastante ilustrativos para ir así profesor ¿podría volver a repetir esa última parte que mencionaste sobre que donde alfa y del test tienden a ser muy pequeños generalmente alfa vimos que para los metales alfa es pequeño ¿ve? eso hay que tomarlo con pinzas es relativo ¿verdad? si tenemos un metal o un objeto de metal pequeño con alfa pequeño otra vez entonces quizás las dilataciones térmicas no sean muy importantes en un metro de material una dilatación de 1 por 10 a la menos 5 de alfa de 10 a la menos 5 quizás no va a importar ahora se va a dilatar que si yo uno en mil tenemos mil milímetros se va a dilatar un milímetro por ejemplo en una barra y eso puede ser poco o puede ser mucho depende pero en un metro podría ser poco si ese alfa es chiquito ¿verdad? entonces alfa al cuadrado es más chico o sea si tenés por ejemplo un alfa de 1 por 10 a la menos 5 alfa al cuadrado es más chico todavía ¿verdad? porque siempre una cantidad menor o sea una cantidad menor que 1 cuando elevamos al cuadrado se hace más pequeña y cuando es mayor que 1 se hace más grande a elevar al cuadrado entonces si haces el cálculo para convencernos no más ¿verdad? de que para creer o para digamos que confiar que si haces alfa por delta t y comparás con alfa al cuadrado por delta t al cuadrado el segundo producto es mucho menor que el primero ¿sí? eso es lo que digo y eso nomás y entonces ahí se hace se hace insignificante digamos ese término ok entonces si se entiende la revise traten de hacer también ustedes no se queden con todo solamente con lo que quieren traten de hacer y después traen las preguntas para la próxima clase vamos a hacer uno más uno o dos más si nos da el tiempo a ver un poquito podemos hacer el 34 aquí voy a poner entonces el 17.34 17.34 esto de siempre la decimos segunda ¿verdad? la edición el problema dice tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de 200 watts en 0,320 kilogramos de agua entonces la potencia de esta resistencia es de 200 watts y la masa del agua es 0,320 kilogramos ¿a cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 grados celsius a 80 grados celsius de cuánto tiempo se requiere suponga que toda la potencia se invierte en calentar el agua para calentar esa masa de agua tenemos que proporcionarle calor sabemos que la cantidad de calor necesaria para calentar una sustancia de masa M es directamente proporcional a M a C que es el calor específico de la sustancia y a la variación de temperatura ok o sea sabemos que aquí vean el agua sería así el recipiente sería así aquí el estudiante le mete una de esas resistencias de calor vamos a hacer esos calentadores de ahora sí esta entrega potencia calienta el agua ahí como marquilla así 200 watts ok entonces para darle calor para calentar esta resistencia tenemos o para cambiar la temperatura digo bien del agua tenemos que darle calor a través de la resistencia cuánto calor si queremos pasar de su temperatura inicial de 20 grados voy a poner de 20 grados celsius altura final de 80 grados celsius la variación de temperatura entonces 80 menos 20 son 60 centígrados queremos cambiar su temperatura qué darle hay que entregar bueno dijimos el calor es igual a la masa de la sustancia por el calor específico por la variación de temperatura el calor cuánto vale entonces la masa dice que es 0,320 por necesitamos aquí el dato para el agua c del agua vamos a ver la tabla de calores específicos aquí tenemos que el agua en su fase líquida tiene una c de 4190 si joules por kilogramos kelvin así entonces 0,320 kilogramos por 4190 por la variación de temperatura que nos da 60 aquí no hace falta pasar la temperatura delta T a kelvin porque el delta T es el mismo en kelvin que en centígrados cuando se dejamos así multipliquen por cuando sale eso tenemos .32 por 460 grados 80 mil 448 no sale 448 que joules tenemos que entregarle calor esa cantidad de calor 80 mil 480 joules a esa sustancia o a esa cantidad de agua para elevar su temperatura de 20 grados a 60 a 80 o sea para variar su temperatura en 60 B dice B dice cuánto tiempo se requiere suponga que toda la potencia se invierte en calentar el agua cuánto tiempo necesitamos para calentar esto para pasar de 20 a 80 fíjense que nos da el dato de potencia la potencia que es la potencia energía sobre tiempo o calor sobre tiempo creo que si es energía sobre tiempo en este caso la energía está en forma térmica entonces en forma digamos de calor digo bien entonces la potencia me dice que es 200 cuánto tiempo necesitamos entonces para proporcionar esta cantidad de calor a la sustancia y bueno despejamos aquí tiempo tiempo igual entonces a Q sobre T Q sobre P 80.448 dividido 200 cuántos hay sale 202 segundos dividido 60 minutos 6,7 minutos aproximadamente 1,70 minutos un ratito para calentar una taza grande de agua para el café o una taza de café de acuerdo este es un ejercicio un ejemplo de calor y como cambiamos la temperatura de la sustancia agregando calor dale dale Rebeca bueno uno un ejercicio más 7,44 a veces lejos a Rebeca salió parece después comentenle por favor lo de Gustavo que va a estar con nosotros ayudando en esta última semana el 44 17,44 el problema dice imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 gramos a una taza de 10 kiloyul por minuto mientras registra su temperatura en función del tiempo la gráfica de sus datos se muestra en la figura 17,30 voy a replicar la figura a calcula el calor latente de fusión del sólido b determine los calores específicos de los estados sólido y líquido del material lo que tenemos aquí registro de esta manera este eje es la temperatura en grados celsius y por aquí tenemos la temperatura en verdad el tiempo aquí tenemos el tiempo que dura el experimento así algo así este tiempo está en 6 minutos a los 2 grados aquí al t igual a 0 la temperatura es menos 5 a ver 5,10 15,20 40 acá acá está 50 40 30 20 10 0 acá sería acá empieza menos 5 ahí empieza y tiene la temperatura menos 5 grados cuando t es igual a 0 cuando el tiempo es igual a 0 a los t igual y acá está dividido de a 1 un poquito sería más o menos así entonces aquí son 4 3 como 5 segundos la temperatura es 0 grados así a los un segundo la temperatura es 10 grados entonces así mejor entonces hago así en una línea en un c r a t igual a 2,5 la sustancia presenta esta temperatura y es ahí intenté hacer eso pero no no salió bien esta es una una horizontal ¿verdad? le encimé varias veces pero no sé si confundí eso es una sola recta pero hoy está horizontal ahí así después de 2,5 hasta 4 un 4 llega por aquí más o menos llega algo así más o menos a los 50 a los 40 llega hasta los 40 si estoy viendo bien en la gráfica hasta aquí llega así así es la curva experimental que se obtuvo luego de introducible calor a esta muestra sólida de 500 gramos la masa de esta muestra M es igual a 500 gramos y a la taza dice a una taza de 10 kilojoules por minuto si entonces le dimos 10 kilojoules por minuto vamos a decir la taza de transferencia calor que sería vamos a decir 10 no mejoración 10 coma cero kilojoules por minuto si esa es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se le está entregando la cantidad de calor por unidad de tiempo que se le está entregando a la sustancia ok se pregunta entonces calcule el calor latente de función del sólido esta gráfica lo que nos está dando información sobre los estados o las fases de la sustancia primero la sustancia está en su fase sólida con 500 gramos de sólido el sólido recibe calor y aumenta su temperatura desde te igual a cero hasta te igual a un minuto aumenta su temperatura de acuerdo llega al instante un minuto y allí el sólido comienza a fundirse el sólido empieza a convertirse en líquido entonces allí hay una transición de sólido al líquido y se mantiene con temperatura de 10 grados celsius desde te igual a 1 hasta te igual a 2,5 fíjense que no varía su temperatura en ese intervalo allí se está produciendo el equilibrio de fases que vimos ayer donde el sólido y el líquido coexisten hasta que en 2,5 todo el sólido se fundió y tenemos líquido la sustancia está en su fase líquida total y a partir de 2,5 ese líquido comienza a evaporarse de forma que coexisten ahí a partir de ahí un instante después está en forma líquida y gaseosa y continúa en esta forma aumentando su temperatura va cada vez más más líquido se va convirtiendo en gas y hasta el punto en el que se evapora totalmente ¿de acuerdo? esa sería la vamos a ir a lectura de esta de esta gráfica ¿ok? ¿se entiende eso? ¿verdad? bueno entonces el calor que nos está pidiendo dice calcule el calor latente el calor latente es ese calor calor latente de fusión ¿verdad? ese es el calor justamente que tiene o que recibe en esta zona cuando está de esa manera está entre fíjense recibe calor aquí aumenta su temperatura y después se mantiene en esta zona donde se mantiene su temperatura ahí él está recibiendo el calor latente de fusión ¿sí? sabemos que en esa parte el calor latente está relacionado con la cantidad de calor por la cantidad de calor latente multiplicada por la masa es la cantidad de calor que tengo que entregarle para mantenerle en ese equilibrio de fase ¿qué masa tenemos? 500 gramos entonces aquí podemos despejar el calor latente ¿cuánto vale LF? sería Q sobre M ¿y cuánto vale Q? tengo que saber aquí esto es Q por unidad de tiempo por delta T ¿cuánto vale Q? bueno Q tiene que ser desde T igual a 1 o entre T igual a 1 y T igual a 2,5 minutos el cuerpo está recibiendo calor latente ¿ok? ese calor latente entonces es delta T igual a 2,5 menos 1 igual a 1,5 minutos durante 1,5 minutos el el sólido está recibiendo ese calor entonces Q la Q que le dimos es igual a 10 por 10 a la 3 por el tiempo entonces el calor total transferido es ¿cuánto sale? 10 por 1,5 sale 15 por 10 a la 5 10 a la 3 digo bien Joules este es el calor que estamos entregando y entonces el calor latente va a ser igual a 15 por 10 a la 3 sobre 0,5 cuando sale entonces el calor latente 30 kilo joules por kilogramo 30 mil joules por kilogramo el calor latente ¿de acuerdo? se entienden la idea estamos aplicando las lo que vimos aquí en la clase para calcular aquí el calor latente bueno vamos a una pausa aquí Gonzalo está ya con nosotros puedes de vuelta por favor presentarte Gonzalo para los que llegaron después él va a estar ayudándonos ahora en este laboratorio y demás hola para los que no estaban hace un rato yo soy Gonzalo Irún voy a estar siendo un ayudante para física 3 principalmente voy a estar haciendo lo que son los laboratorios la modalidad virtual va a ser también van a ser virtual también los laboratorios y básicamente lo que voy a hacer es les voy a dar unas instrucciones voy a poner ahora en un rato mi número en el chat así el delegado de la sección o alguien me va a escribir y les voy a dar unas instrucciones de lo que tienen que hacer y me tienen que mandar unos unos videos del experimento laboratorio y instrucciones de una de una un informe que tienen que hacer ok se entiende la idea entonces chicos va a ser todo virtual y van a trabajar lo que vamos a hacer esencialmente las prácticas parecidas a las que se estuvieron haciendo el año pasado hasta el semestre más ahora de calorimetría y de óptica que son cosas que como vieron los que le hicieron tranquilamente se pueden hacer en la casa sin demasiados materiales y el informe va a preparar a mi me ha gustado un formato de informe un pequeño videito digamos de prueba nomás de que ustedes están haciendo el trabajo van a ser van a ser dos laboratorios de óptica y un laboratorio de calorimetría los que ya tuvieron esta materia en algún otro semestre seguramente ya se acuerdan de cómo son los laboratorios y creo que habías dicho vos profe que en opción de los que ya cursaban la materia podían digamos convalidar su laboratorio anterior si yo creo que va a ser viable pero déjenme voy a confirmar porque no tengo yo las notas del laboratorio del semestre pasado voy a comentar un poco en secretaría y son ingenieros sánchez y si tengo esa nota entonces no hay problema vamos a convalidar si no tengo la planilla bueno lastimosamente no vamos a poder convalidar pero pero bueno está bien también como en lo que queda el semestre voy a ser ayudante voy a estar también solamente vamos a estar hablando también para en algún momento si es que quieran alguna clase de consultas para lo que sean ejercicios va a atender mucho ustedes si es que creen que vale la pena el tiempo si es que prefieren estar por su cuenta pero voy a dejar la posibilidad ahí de una o dos clases consultas lo que queda el semestre Gonzalo yo creo que sería muy bueno si podés ayudarle también con eso a los muchachos y a las chicas y también si fuera posible de repente tipo una ayudantía también de algunos ejercicios por ejemplo como el semestre estaba un poco vamos a decir indeterminado de repente si podés también ayudarle por ejemplo unos días después que terminó la clase terminó la clase por ejemplo una vez ante el examen y reunirse virtualmente una vez algo así un poco más allá también de las clases incluso si es para segunda oportunidad para los que quisieron para los que quieren acerrar su nota yo creo que incluso para ese entonces voy a estar así disponible para responder sus preguntas ok excelente excelente ahí puse mi nombre en el chat para que algún delegado algún representante me escriba así les doy más una explicación más detallada de lo que sería en los laboratorios dale si vamos a empezar a hablar Humberto es creo que el delegado de esta sección por ahí Humberto se va a contactar nuevamente contigo y nada en todo caso yo le voy a comentar también para que se contacte y está excelente alguna pregunta que le quieran hacer a Gustavo a Gonzalo nada o sea hasta ahora nada creo hasta ahora pero no sé está bien de lujo quedamos entonces así dale gracias profe gracias Gonzalo gracias vamos a estar leando dale dale chau 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 viste que estaba grabando el play chau 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 chau